Esto pasó en Radio Noticias. La Costa Celebre de Las Pinetas fue una de las fechas del rock y arte 2020, después de la pandemia nos permitió el 21, y ahora en el 2022, en un principio dije, bueno, una de las fechas va a ser la Costa Celebre a Charlie. Y las demás fechas del rock y arte pensaba traer artistas así de la escena nacional, como tenemos acostumbrado a hacer. Pero después pensándolo bien, dije, la verdad que es tan grande García y es tan lindo lo que estamos haciendo con las bandas costeras, que por qué no convertir a este, el quinto rock y arte, en una celebración completa de Charlie. O sea que todas las fechas del rock y arte sean la Costa Celebre a Charlie con una frutilla de postre, digamos, distinta. En este caso, la banda conformada por Ilda, El Zorrito, Fer Zamalea, un lujo. En este, el primero, para arrancar, arrancamos con, como dice un amigo, con una patada voladora, o sea, con todo, porque es, viste, los enfermeros, Charlie García, los enfermeros, la banda de Charlie viene, no es, viste, poca cosa. O sea, estamos siete bandas costeras interpretando, versionando una canción de Charlie García cada una de las bandas. Cerramos con Cerca de la Revolución, que también lo hicimos clip en el día que Charlie cumplió los 70. Son esas ocho canciones, y inmediatamente después arranca Ilda Izarazu, El Zorrito de Don Quintiero, Fernando Zamalea, Fede Melioli y Nico Vélez y Artúa. O sea, es un lujazo, y a mí realmente me da una emoción muy grande desde lo artístico saber que treinta y pico de casi cuarenta artistas costeros vamos a estar compartiendo escenario en una celebración como esta, Charlie García, con la banda de Charlie García. No es poca cosa. Hoy es en la Plaza Pereira de San Clemente, la próxima va a ser en Mar de Ajó, y la que sigue va a ser en la Costanera, a la altura de la Calabela, en Santa Teresita. De 20 a 22, 22.30, nosotros ponemos de 20 a 22, a veces es para convocar a la gente que se acerque a las 20, arrancamos unos minutos después y terminamos seguramente unos minutos después de las 22. Somos Radio Noticias.